Bendiciones hermanos, quiero contarles mi testimonio. La semana pasada yo sentí algo raro en mis encías y me di cuenta que me estaban saliendo las muelas remontadas. Mi mamá me llevó al odontólogo y el resultado fue que me sacaron tres muelas. Cuando desapareció ya la anestesia, empezó un dolor fuertísimo y lloré y lloré y entonces llamé al pastor llorando del dolor. Entonces después me calmé, recibí la oración y mientras la oración recibí la llenura del Espíritu Santo. Sentí calor en mis muelas. Después de que ya me despedí al pastor y ya le colgué, yo ya había desaparecido el dolor. Ese día pude dormir, pude dormir toda la noche sin ninguna interrupción, sin ningún dolor, sin ninguna queja. Al otro día ya no había nada de dolor, todo el dolor había desaparecido. Muchas gracias por escuchar mi testimonio.